con lo último para ustedes radio revolución transmitiendo el directo y en vivo estamos a unos minutos después de que se han dado declaraciones ya oficiales el gobierno de los estados unidos ha mandado flotillas ya de barcos de guerra que están ya en ruta aquí cerca de las fronteras de venezuela en lo que es el mar caribe con lo que les habíamos informado anteriormente la leyenda la justificación de que es para combatir a los carteles de la droga y dice aquí el gobierno ahorita ya les vamos a dar los detalles pero lo que han dicho es que se han adelantado a los carteles de la droga porque dice el comunicado de las fuerzas armadas de los estados unidos de américa dice que nicolás maduro y las fuerzas armadas de la resistencia de colombia estaban tomando ventaja del virus de la crisis para inundar más de drogas a los estados unidos de américa eso entonces ha salido hace unos minutos ha salido hace unos minutos recién por eso es que radio revolución aquí está con ustedes en directo y en vivo estamos llegando a todos los rincones de esa gran patria venezolana esta es la declaración así lo dijo el presidente donald trump dijo hoy hemos lanzado una operación de contra narcóticos una operación de contra narcóticos en contra de los narcotraficantes en el hemisferio eso lo acaba de decir aquí en la casa blanca y ha mandado lo dice claramente en inglés dice navy destroyers combat ships aircraft and helicopters prácticamente están mandando a todo un ejército marino por el mar están mandando lo que le llaman ellos los barcos buques de guerra barcos de combate así lo dice claramente combat ships y helicópteros y los aviones famosos hércules esos que transportan a los miles de soldados de igual manera han movilizado a las guardias costeras y que ahorita está dice él vamos a incrementar nuestras capacidades aquí en la región aquí está también el ministerio de la defensa el ministro de la defensa en eeuu se le llama de secretary of defense mark esper ya lo dijo que más fuerzas militares se han enviado ya al océano aquí 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 en todo lo que es el mar caribe y por el lado del pacífico que quede bien clara esta ofensiva naval es por los dos océanos incluyendo el mar caribe el comando sur dice el ministro de la defensa el secretario de la defensa el comando sur es el que está ahorita guiando todas las operaciones con aproximadamente y aquí pone él los países y dice estamos en esta operación con el apoyo de 22 países así lo acaba de decir el admirante el secretario general aquí el máximo de el comando sur y están hablando de que siguen interceptando dice bastante droga en esta conferencia de prensa el alto mando de las fuerzas armadas estaba reunido aquí de ahí el mensaje que quieren mandar ya es de que se inicia la invasión a venezuela porque en esta conferencia de prensa también está el general mar mile que es el jefe de los del en inglés le llaman de chairman of the joint chief of staff el general del estado mayor la máxima autoridad y dice que la decisión fue tomada para este momento porque hay muchos aspectos y lo dijo claramente aquí lo dice mire el país dice de venezuela está ahorita enfrentando a una gran crisis con la pandemia al parecer al parecer al mismo tiempo que se está dando la invasión al parecer al mismo tiempo el virus también está invadiendo y por lo que por las declaraciones que se dan acá por ejemplo con este jefe del estado mayor al parecer él ya sabe y dice que el virus va a entrar y va prácticamente a amenazar a todo el país y lo mencionó aquí lo mencionó también de que esto está basado en pura inteligencia porque dice que interceptaron conversaciones de el presidente de venezuela Nicolás Maduro con los carteles de la droga y que como por el virus están tomando ventajas dice para infiltrar una gran cantidad de drogas adicionales en nuestro país así lo acaba de decir para que entiendan bien les estamos traduciendo ya todo lo que se acaba de hablar aquí en la Casa Blanca para que lo tengan bien claro y añade lo deja bien claro dice que esta presencia militar también va en contra del régimen de Maduro en Venezuela ahí está la declaración esto va también en contra del régimen y lo pone acá han añadido esto para los historiadores se acordarán esto es casi idéntico a lo que el gobierno hizo público minutos antes de ir a secuestrar al presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega allá por 1989 en diciembre en los tiempos de Navidad es casi casi idéntico el texto y ustedes lo pueden revisar porque ahí está todo desclasificado entonces es lo que han clarificado ahora que esta invasión se da también con el apoyo de 22 países e insisten en llamar al presidente de Venezuela de llamarlo corrupto y de llamarlo ilegítimo y que todo lo que la ganancia que están obteniendo de la droga que le están tirando al pueblo estadounidense la está utilizando el régimen de Maduro para mantener su opresión en contra del pueblo y mantener el poder eso lo dijo el ministro de la defensa secretario de la defensa hace unos minutos radio revolución porque es la radio de ustedes de todos los venezolanos y radio revolución está allí y por eso es que le está trayendo estos detalles para que ya en unas horas nadie se sorprenda de los resultados y dice el ministro secretario de la defensa dice que ya el pueblo venezolano ya no aguanta el sufrimiento ya no aguantan el control que les ejerce y que tiene el presidente de Venezuela sobre todo el país lo llaman dictador y lo llaman corrupto y es ilegal es un presidente ilegal dice el secretario de la defensa y habla roberto obrayan aquí están los les estamos dando los que verdaderamente están dirigiendo esto porque roberto obrayan es el director del consejo nacional de la seguridad la seguridad nacional y lo ha dicho claramente dice bajo el liderazgo del presidente trump vamos a ejecutar la presión máxima para destruir al régimen de maduro el régimen corrupto de maduro ahí estaba también se acuerdan ustedes en el último programa les hablamos del fiscal general de la nación o sea el equivalente al abogado de la nación en algunos países le llama fiscal general de la nación aquí le llaman aquí le llaman el abogado del país por eso le dicen el US Attorney y es William Barr aquí está también aquí estuvo en este grupo estuvo en el grupo y volvió a mencionar a los 16 nombres del régimen dicen ellos del régimen de maduro que incluye obviamente al propio presidente nicolás maduro porque ya tiene y ya fue cargado ya fue ahorita ya está acusado legalmente en el departamento de justicia de los estados unidos de américa precisamente por eso se creó eso para que ahora llevarlo y que confronte a la justicia el territorio estadounidense ese es el plan que tienen y lo está acusando está acusando a a nicolás maduro dice porque han establecido una ruta por aire para llevar las drogas de venezuela a centroamérica oiga todas las acusaciones y ya los buques de guerra ya se están acercando dice aquí a la costa de venezuela ya este plan ustedes se acordarán ya venimos ya hemos venido publicando todo esto pero aquí también nos habla de que el el comandante del comando sur el admirante Craig Faller ya había hablado de la expansión de todos los aparatos militares de los Estados Unidos en la región ya eso está aquí detallado el 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 senador de Florida que ya todos ustedes lo conocen Marco Rubio él es ahorita el que dirige el 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 subcomité del senado para los asuntos de aquí de la de le llaman ellos del western hemisphere del hemisferio ese es el que dirige Marco Rubio que ya todos los venezolanos lo conocen y Marco Rubio ha dicho que esto tiene que verlo seriamente el presidente el el dictador le llama Marco Rubio el dictador de Venezuela Nicolás Maduro y todos los que han sido acusados porque aquí en aquí en mi país dice Marco Rubio aquí en mi país lo vamos a condenar esas son las oiga usted la forma de cómo se expresa un senador esto ya es el resultado acuérdense ustedes que ya les minutos después también Radio Revolución estaba dándole ya ese ese plan que que salió aquí del Pentágono del Departamento de Estado el gobierno transicional entonces ya esta movilización de los barcos de guerra buques de guerra navíos van para adentro aquí conforme vayamos recibiendo todos los reportes los vamos a estar mandando pero entendemos que inclusive algunos buques de guerra van hasta con la cruz roja en su en los barcos como que les han puesto unas cruces rojas porque la leyenda es bajo el auxilio del coronavirus van a rescatar a Venezuela pero para rescatar a Venezuela del coronavirus primero van a tener que ir a secuestrar al presidente y al parecer ya están dividiendo al consejo de estado dicen que ya tienen gente de las fuerzas armadas ya están platicando dicen los gringos entonces la solución Manuel Noriega la solución Panamá para Venezuela de acuerdo a este reporte a esta conferencia de prensa estaría ya a pocas horas o pocos días de llevarse a cabo recuerden este radio revolución que les está dando una parte lo que hemos recibido ya que esto se lleve a cabo ya eso va a depender de hasta donde el pueblo venezolano va a estar obviamente dispuesto a defender a su país siguen sintonía